Frío Está con un frío que usted no lo imagina Por lo que ya es un frío Ya mi papá Manuel cuando estaba haciendo frío Le decía, hijo de la cancha, me está haciendo frío Y chico Pero bien adentro Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo? Mi tristeza ¿Te la han ganado bien? Háganlo ¿Qué le vamos a hacer? Te lo veo Mientras que las papas rosas ¿Cómo? ¿Cómo? No en tu pecho Campirana 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 Segundo Viejos Y aneeros Sentada sobre la nube Una mañana de enero Quieran tan bella su voz Y tan alegre su acento Que quiso llegar de trito La soledad de su cuerpo Campirana Tú tienes toda la culpa De que mi llave te esté llegando a regreso Porque tú, como los ángeles tienes Me llamo a 30 cuerdas para no pincar tu perro De que mi llave te esté llegando a regreso Porque tú, como los ángeles tienes Me llamo a 30 cuerdas para no pincar tu perro Me llamo a 30 cuerdas para no pincar tu perro Me llamo a 30 cuerdas para no pincar tu perro Me llamo a 30 cuerdas para no pincar tu perro Me llamo a 30 cuerdas para no pincar tu perro Me llamo a 30 cuerdas para no pincar tu perro Me llamo a 30 cuerdas para no pincar tu perro Manoí, sabané, suave gemir de chinchorro, el mañanita se envió. Si el dolor ha llevado así, por el adiós de un pañuelo, no sufro a mi tan pirana, déjame hacer sufrimiento. ¡Suscríbete al canal! Porque yo, sin dudarte siquiera, voy a llenar de camino, la redonda de tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!